Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí en el día 181 en la casa de Maitaiki ToonFace. Y como visteis ayer chicos, los gatitos se convirtieron en zombies. Todos tenían sueño, todos eran unos dormilones, y algo sucedió en esta casa, algo está pasando en la casa chicos, no es normal que los gatitos sean tan dormilones. Tom, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Tom? Tienes problemas intestinales. ¡Algo le ha sentado un gatito, fijaos! ¡Se encuentra muy mal! ¡Tenemos que ayudarle chicos! ¡Parece que Beca también quiere ir al baño! ¡Tangan mucho en el baño, fijaos! ¡Pero bueno, ¿qué les pasa? ¡Parece que tienen que hacer tonteritis, chicos! ¡Llevan mucho tiempo en el baño! ¡Y suenan muchos pedos, fijaos! ¡Oh! ¡Ha salido el nuevo evento de recompensas de la temporada! ¡Y tenemos seis días para completarlo chicos! ¡Parece que tú dices que se van a pasar el día ahí en el baño! ¡No salen de ahí! ¡¿Pero qué está pasando aquí en la calle, chicos?! ¡Llevan más de un minuto! ¡Aquí todo el cuerpo! ¡Nada! ¡No paran! ¡Ahora! ¡Han acabado! ¡Al fin! ¡Nenos mal! ¡Venga Beca! ¡Al huerto! ¡Wow! ¡Tenemos perritos calientes! ¡Fijaos! ¡Qué chulo! ¡Los podemos combinar, chicos! ¡Vamos a poner las semillas de cada día! ¡Son muy importantes, chicos! ¡Nos dan alimento! ¡Y echaremos mucha agua! ¡Mucha agua! ¡Mucha agua! ¡Fijaos que aquí está el muñeco de nieve! ¡Y se mueve! ¡Bien! ¡Parece ser que Ben y Hank quieren ir a comer! ¡Y Tom tiene que ir a cuidar del amorcito este pequeñito! ¡Donde salen las uvas! ¡Venga, no es momento de hablar con Gigi! ¡Gigi, no te enfades! ¡Ven aquí a limpiar la casa! ¡A la mesa, ven! ¡Tom, no es momento de patinar! ¡Ahí está! ¡Tenemos dos viajes, chicos! ¡Pero aún tenemos cosas que hacer! ¡¿Dónde está Ángela?! ¡¿Dónde está Ángela, chicos?! ¡No sé dónde está! ¡¿A dónde va a bajar?! ¡A la mesa! ¡¿Dónde está Ángela?! ¡Está aquí! ¡Viene hambre! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a hacer las combinaciones que me habéis pedido! ¡Vamos a hacer tomate con el perrito caliente! ¡Esta combinación me la habéis pedido muchos! ¡Vamos a ver qué pasa si lo daremos a Ángela! ¡Pues no pasa nada, chicos! ¡Sólo se tira un eructo Ángela! ¡Vamos a intentarlo! ¡Otra combinación que me habéis pedido muchos son patatas fritas! ¡Y el bastón mágico! ¡Y este es para Ángela! ¡Tampoco pasa nada, chicos! ¡No pasa absolutamente nada! ¡Wow! ¡Se me ha golpeado la batidora! ¡Vamos a ponerla bien, chicos! ¡Bien! ¡En esa combinación tampoco pasa nada! ¡Vamos a poner otra combinación que me habéis pedido mucho! ¡Tomate! ¡Ya sabéis que el tomate da corazones! ¡Consigue enamorar a la gente! ¡Tomate! ¡Y pimiento! ¡Que me lo habéis pedido mucho! ¡Y este es para Ben! ¡Esta combinación de pimiento y tomate! ¡Consigue que Ben se convierta en una estatua de plata! ¡Fijaos que no se puede mover! ¡No puede comer! ¡No puede hacer nada, chicos! ¡Ben no se puede mover! ¡Vamos a quitarle la estatua! ¡Vamos a probar una nueva combinación! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Ángela! ¡¿Qué ha pasado, Ángela?! ¡Otra combinación que me habéis pedido mucho, chicos! ¡Algodón de azúcar! ¡Y tomate! ¡Y esto es para Ángela! ¡Wow! ¡Fijaos! ¡El algodón de azúcar y el tomate! ¡Hace que Ángela se convierta en un globo de Papá Noel! ¡Fijaos cómo se ha inflado! ¡Y todo lo que se infla, se desinfla! ¡La tocamos y se desinfla! ¡Qué bueno! ¡Han estado bien estas combinaciones! ¡Ya sabéis que podéis dejarme vuestras combinaciones en los comentarios! ¡Y las haremos aquí todos los días, chicos! ¡Ya sabéis que estaban zombies! ¡Pero antes de que estén zombies, chicos! ¡Vamos a hacer los viajes diarios! ¡Y hoy me lo habéis pedido! ¡Vamos a ir a la zona de las parejas! ¡Vamos a girar bien, chicos! ¡Ostras! ¡Me lo ha tocado una mano! ¡Esto es para jugar, chicos! ¡Para saltar! ¡Bananas! ¡Un maquillo! ¡Sevillas! ¡Y más monedas, chicos! ¡Hemos llegado a las 2.000 monedas! ¡Estamos muy cerca de poder conseguir un supertraje! ¡Seguimos en esta zona, chicos! ¡Me están tocando cosas buenas! ¡Giramos! ¡Toma! ¡Dos más! ¡Qué bueno! ¡Joleras! ¡2.100! ¡Inyecciones, chicos! ¡Semillas! ¡Y muffins! ¡No! ¡Vuelven los granitos zombies! ¡No! ¡Otra vez más los granitos zombies! ¡Pero qué es esto! ¡No es normal! ¡Que tengan tanto sueño! ¡Vamos a ver, Tom! ¡Vamos a ver! ¡Quiero hablar contigo! ¡Parece ser que querías felicitar la Navidad a toda la gente! ¡Quieres felicitar la Navidad! ¡Quieres felicitar la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Muy bien, Tom! ¡Me encanta que haya felicitado la Navidad! ¡Así se hace! ¡Tú nos desea una feliz Navidad! ¡Como ya sabéis, se está comenzando! ¡Así que ha hecho una canción muy bonita! ¡Dónde está Ginger! ¡Está ahí escondido! ¡Tom! ¡Hay que descansar! ¡Ginger estaba aquí escondido! ¡Fijaos! ¡Estaba aquí! ¡Vamos a darle un baño a Ginger! ¡Y vemos que Beca sigue aquí en el huampo! ¡Trabajando duro! ¡Ven aquí, Beca! ¡A bañarte con Ginger! ¡Parece que van a tardar bastante, chicos! ¡Ah! ¡Se están dando un buen baño de burbujas! ¡Están ahí! ¡Va! ¡Perfecto! ¡Pues nada! ¡Estaremos aquí hasta mañana! ¡Venga, bañaros bien, chicos! ¡Pero tampoco podemos estar todo el día en el agua! ¡Yo creo que ya es suficiente, chicos! ¡Venga, hay que salir del agua! ¡Beca también! ¡Ah! ¡Beca se quedó ahí! ¡Se quedó en el agua! ¡Tan contenta! ¡Fijaos! ¡Ah! ¡Es feliz en el agua! ¡Acabado, Beca! ¡Parece que sale ella misma! ¡Hala! ¡Y ahora quiere dormir! ¡Después de este baño de masaje no me extraña! ¡Ah! ¡Tú quedas ahí! ¡A la cama! ¡Y hasta aquí el día 181 en la casa de MyTakingToFest! ¡Nos vamos acercando, chicos, al día 200! ¡Al aniversario! ¡Nos vemos aquí, en Cat Gameplays! ¡En el día 182! ¡Un saludo a todos, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!